un cordial saludo a toda la comunidad de oraciones para todos el día de hoy vamos a orar con el evangelio del día lunes 5 de septiembre que está permitido en sábado iniciamos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén primera lectura lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 5 del 1 al 8 hermanos se oye decir en todas partes que hay entre vosotros un caso de moralidad y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles uno conviene con la mujer de su padre y vosotros seguís tan ufanos estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre vosotros al que ha hecho esto pues lo que es yo ausente en el cuerpo pero presente en espíritu ya he tomado una decisión como si estuviera presente reunidos vosotros en el nombre de nuestro señor jesús y yo presente en espíritu con el poder de nuestro señor jesús entregar al que ha hecho eso en manos de satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu se salve en el día del señor ese orgullo vuestro no tiene razón de ser no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa barrer la levadura vieja para hacer una masa nueva ya que sois panes ácimos porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual cristo así pues celebramos la pascua no con la levadura vieja que es levadura de corrupción y de maldad sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad salmo de hoy salmo número 5 respondemos después de cada salmo señor guíame con tu justicia tú no eres un dios que ame la maldad ni el malvado es tu huésped ni el arrogante se mantiene en tu presencia señor guíanos con tu justicia detestas a los malhechores destruyes a los mentirosos al hombre sanguignario y traicionero lo aborrece el señor señor guíanos con tu justicia que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre señor guíanos con tu justicia evangelio del día lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 6 del 6 al 11 un sábado entró jesús en la sinagoga y puso a enseñar había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba el sábado y encontrar de qué acusarlo pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada levántate y ponte en medio y levantándose se quedó en pie jesús le dijo os voy a hacer una pregunta que está permitido en sábado hacer el bien o el mal salvar una vida o destruir y echando en tomo una mirada a todos le dijo extiende tu mano él lo hizo y su mano quedó restablecida pero ellos ciegos por la cólera discutían que había que hacer con jesús palabra de dios gloria a ti señor jesús vamos a hacer la reflexión del evangelio barré la levadura vieja para hacer masa nueva es una reconvención más de san pablo a los cristianos de corinto son los peligros de una ciudad populosa rica y seguramente un tanto libertina es grave el escándalo que pablo denuncia pero no parece afectar a la comodidad que sigue con su vida alegre y confiada últimamente se está haciendo frecuente entre nosotros los cristianos de hoy hacer la vista gorda ante las inmoralidades que se desarrollan a nuestro alrededor nos fiamos mucho y condenamos a veces con demasiada dureza la sexualización de alguna parte de nuestra sociedad y costumbres pero no queremos ver y volvemos la cara ante situaciones realmente graves que suceden a nuestro alrededor recibimos en el templo con muestra de alegría a ese personaje que sabemos presta dinero a usura y no vacila en hacerse con la propiedad del prestatario que es capaz de dejar en la calle a una familia a veces provocando el impago de la deuda y sabemos que explota a sus empleados a este le sonreímos le invitamos a presidir cofradías y eventos sin tener en cuenta la posición de su conducta con los mandatos de dios pero torcemos la cara si una pobre mujer divorciada rehace su vida junto a otro hombre y le prohibimos acceder a la comunión sin pensar que posiblemente el primer matrimonio aunque fuera celebrado en la iglesia era inválido porficio de forma por engaño doloso del cónyuge o por falta de libertad de uno o los dos conyugentes pablo condena una situación notoriamente escandalosa igual que va a condenar que uno se atiborren celebrando la cena del señor mientras que otros pasan hambre a su lado pero es posible que nosotros nos unamos sin dudar a la condena paulina de esta norma pareja pero nos hagamos el despistado ante situaciones sangrantes de abusos que se dan junto a nosotros nos falta barrer lo viejo la levadura vieja que hace un pan defectuoso para empezar a vivir la vida que cristo nos ha traído predicado y enseñado qué está permitido en sábado jesús sigue preguntando cosas difíciles y nuestras respuestas pueden ser muy variadas qué podemos hacer en el día santo es obvio que podemos hacer el bien o el mal pero por cuál nos decantamos es posible que por una interpretación literal y rigorista de la ley pensando que el bien es el seguimiento estricto hagamos realmente un mal el maestro sigue enfrentándose a unas castas religiosas en las que la caridad el amor está ausente y eligen la excusa de un cumplimiento riguroso de la ley para olvidar que el hombre es hijo de dios y que sus derechos están sobre el sábado recordemos que jesús ha sido contundente el sábado se hizo para el hombre no el hombre para el sábado y vivimos en consecuencia con ello es posible que estemos mirando atentamente los malos que son escribas y fariseos sin tener en cuenta que los somos nosotros en no pocas ocasiones la idea de estos personajes es mantener el poder de la ley sobre el hombre aplicando la máxima fidelidad de la interpretación literal de los mandatos sean de origen divino o hayan sido añadidos después aunque para dar un barniz de autoridad a normas puramente higiénicas coyunturales le echemos la culpa a dios de su autoridad y les condenamos la misma importancia que a los mandamientos mosaicos exigimos respetar el sábado pero nos olvidamos de amar a dios y al prójimo en primer lugar y después seguir con el resto de los preceptos pero siempre supeditamos a los dos primeros y principales respetamos el sábado para nosotros el domingo siempre en servicio de las necesidades humanas hagamos el bien sea el bien que sea muchas gracias por ver y escuchar este vídeo gracias a toda la comunidad de oraciones para todos gracias 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 colabora con nosotros para que crezca más nuestra comunidad suscríbete a nuestro canal dale me gusta este vídeo compártelo deja tus comentarios y los estaremos leyendo gracias 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 que dios los bendiga